Hey, ¿qué onda? Pues estoy a pocos carros de cruzar la línea y el día de hoy pues pienso documentar un poco sobre lo que hago durante el tiempo que estoy en espera antes de entrar a trabajar. Así que pues a ver qué sale. Dejen les muestro en qué parte estoy. Y listo, ya pasé. Estamos en Estados Unidos nuevamente. A ver si no vuelto acá con el tope. Ay, mero. Pues bueno, en estos momentos me dirijo hacia... no sé todavía. Creo que iré a comprar algo de comer. Eso será lo primero que haré. Comprar comida. Bueno, esta es la entrada a San Diego. Por la parte de Otay, obviamente. Ahí con las curvitas. Eso creo que no lo había mostrado. Y pues aquí en adelante es muy aburrido y todo. Así que no creo que sea muy conveniente grabarlo. En estos momentos pues estoy haciendo fila ahora en el McDonald's para comprar pues algo de comer que es a lo que les comenté que venía. Bueno, que era de las primeras cosas que iba a hacer. Aquí les muestro un poco. Hola, ¿está usamos el Moab hoy? Hola, dame $2,4,3.99. ¿Cuál es? The McDouble and a hot and spicy McChicken. Ok. Y me un gran col. Ok. Y eso es. A ver si nos vamos a caer la cámara como la vez pasa. A ver si nos vamos a caer la cámara como la vez pasa. ¿Vamos a caer la cámara? Sí. Ok. Ok. ¿Vamos a caer? Bien. No, $5.50 $5.50, ¿verdad? $5.50 Gracias Gracias Hey, ¿qué onda, raza? Pues... No sé si esto se deba grabar Porque realmente no es que haga mucho Solamente me quedo aquí en el carro tirando huevo a un chingo Mientras estoy esperando Ahorita van a ser las 2 y entro hasta las 3 y media Esto es una de las cosas que se tiene que pasar Para poder trabajar en Estados Unidos O llegar tarde O llegar bien temprano Porque nunca sabes cómo va a estar la línea Y en este caso pues me tocó llegar temprano Generalmente llego temprano por eso Porque prevengo como 4 horas La hora de entrada Para venirme a la línea Y esta vez hice como hora y media de línea Más o menos Eso en estos momentos no lo grabé Porque pues ya, ya lo he grabado en otros videos Y pues eso es todo A ver si sigo con más secuencias más adelante Ando por los contenedores Para ver si me encuentro algo Pero se ve como muy tétrico O lo siento Hay alguien ahí detrás de esas rejas Esa es la puerta en donde trabajo Por cierto me encontré este tape ahorita tirado No, no hay nada Absolutamente nada Nada Ustedes no verán antes que yo Pero no Solo hojas No hay nada Hoy no hay éxito en La recolección de artículos Y pues también esto es una de las cosas que hago Que me voy y me tiro el rol Por la cuadra Para ver si me encuentro algo tirado En este caso Pues solo me encontré este tape Pero en otras ocasiones Pues me encuentro otras cosas Eso lo subo a veces en TikTok O solamente no lo subo Pero me suelo tirar el rol Por la cuadra Para poder No hay nada que hacer Así que mínimo hay que Estirar las piernas un rato Son las 11, 12 Y estoy haciendo línea Pues no me queda de otra Más que hacer línea Yo creo que como una hora y media O dos Entro hasta las Tres y media Y pues hay que prevenir Creo que serían como Cuatro horas de De ventaja las que tengo O tengo cuatro horas para llegar Creo que ya estoy grabando Pues el día de hoy Voy a comprar en En Taco Bell Taco Bell Y pues Aquí les muestro el menú Y yo creo que voy a pedir El Pues No lo sé Un Classic Combo Sí Eso pedirá Está ahí arriba Sí Todavía No lo sé ¿Puedes beber un combo clásico? ¿Puedes beber una bebida? Pepsis, por favor, sin agua. ¿Alguien? 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 ¿Puedes beber una bebida? ¿Puedes beber una bebida? ¿Puedes beber una bebida? ¿Puedes beber una bebida? Ok, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!